¿Qué tal mis amigos y amigas? Continuamos con más de Flaidu Refrain, espero disfruten del contenido y como siempre de ser así apóyennos con un like comentario y compártelo con sus amigos en redes sociales nuestro protagonista después de una intensa batalla finalmente logró acabar con Yondor el capitán de la sexta orden y obtuvo información bastante importante sobre todos los acontecimientos que están teniendo lugar en esta en este ataque a la aldea o al país del fin del mundo que otras cosas sucederán lo iremos viendo a lo largo de la historia porque la bestia sagrada aún sigue en libertad y eso pone en riesgo a este país así que vamos a continuar con este desarrollo de la historia y recuerden también pueden ir a nuestros canales de Manuel Gutenberg y los Gutenberg Romain a disfrutar de todo lo que tengo por ustedes por allí dicho esto comencemos b8 c2 el espejo retorcido parte 8 la novena orden de caballería tengo una sensación bastante inquietante dijo nacht heger capitán de la novena orden arrugando la nariz mal olor este nacht era un hombre apuesto con los ojos caídos y una perpetua sonrisa fácil en los labios llevaba el pelo beige recogido en un nudo detrás de la cabeza y un lunar bajo el ojo derecho siempre tenía un aire ligero su arma principal era una pica de gran tamaño pero por lo demás típica cómo debemos proceder nacht a su lado estaba su vice capitana snow d'angor su piel era blanca como la nieve virgen al igual que su pelo sólo sus ojos ardían de un rojo feroz parecía un conejo pero sin nada de ternura su expresión era siempre indiferente y vacía se decía que ningún hombre vivo había visto jamás ni siquiera el rastro de una sonrisa en sus finos labios no hay señales de esa bestia divina que yo no dijo que vendría los informes sugieren que las otras órdenes están luchando para hacer progresos aquí tal vez deberíamos retirarnos informa de todo esto a la diosa jajaja ahora te has vuelto cobarde verdad nacht dijo alguien riendo no era el vice capitán snow quien hablaba sino bransol stanion el capitán de la quinta orden sus ojos se ocultaban bajo largos mechones de pelo rojo que le colgaban sobre el rostro su barba se unía a sus patillas que también eran de un bronce rojizo su rostro estaba cubierto de cortes y quemaduras de batalla bransol el cremado era un nombre bien conocido por todos los mercenarios del continente nacht cerró un ojo y soltó una amarga carcajada como respuesta mira no tienes que apresurarte a morir aquí no hay nada que valga tu vida según mis cálculos jaja parece que estás intentando apagar las llamas la vida se quema antes de que te des cuenta así que tienes que quemar los cadáveres de algunos oponentes dignos mezcla sus cenizas con un poco de vino y bébetelo todo todo para mantener vivo el fuego la vida la gente todo jajaja ahorra me no hace falta nada más en la batalla que la lucha en sí acabemos con esto y volvamos a nuestro día ya ustedes los de la novena están en un indiscutible segundo lugar sin rival si no fuera por la sexta orden qué está diciendo capitán me halaga que pienses así pero en términos de poder bruto la segunda orden nos gana su capitán también me supera en fuerza no jajaja interesante ahí están cantando tus alabanzas nacht y tú se las devuelves qué tal si decidís quién está arriba de una vez por todas blanco y negro o blanco y negro mezcla esos dos y obtienes gris ceniza jaja me pregunto a qué sabe la ceniza de un demi humano nos vemos nacht y no observaron como el capitán de la quinta orden se alejaba de ellos allá va seguro que no debemos detenerlo nacht sabes tan bien como yo que nunca me escucharía supongo que sí nacht borró la sonrisa de la comisura de sus labios y miró al cielo parece que va a llover dejó escapar un breve suspiro luego dio la orden retirada está seguro este campo de batalla tiene un olor desagradable no puedo imaginar que la sexta orden pueda caer con yondo al timón pero este dor a pescado es demasiado fuerte encontraremos otro lugar donde está deberíamos decir las otras órdenes supongo que sí una advertencia al menos por si acaso entendido pero como estoy seguro de que sabes no me importa mucho si somos la única orden que sobrevive a esta batalla para ser franco no me importa en absoluto lo que les pase a los otros son retorcidos en formas que encuentro difíciles de digerir somos minoría en las trece órdenes los sensatos mueren primero en este mundo el capitán que le pone la mano encima a su vicecapitán pasa a ser considerado uno de los sensatos ahora jaja eres dura pero escucha ok lo digo en serio siempre lo soy eso es suficiente para mí estás asumiendo la responsabilidad después de todo cierto cierto siempre ha sido un vicecapitán realmente temible pequeños no match dis no movieron la cabeza en la misma dirección en ese momento se encontraban en la retaguardia de las líneas de las órdenes al borde de la tierra de los monstruos de ojos dorados la zona era boscosa con malas líneas de visión y la oscuridad y los sonidos de la lluvia les habían retrasado a la hora de percatarse del avance enemigo natch sí ya vienen una gota de sudor frío resbalaba por la mejilla de natch pero ahora sonreía hombre que vamos a hacer y yo no tenía razón estás aquí y él lo sabía una sonrisa amarga apareció en el rostro de natch de snow ya estaba haciendo señales a los demás con las manos y la novena orden se preparaba para la batalla han estado a la sombra de la sexta pero igualmente he oído historias de su novena orden parece que la séptima la más numerosa aún no ha salido al campo de batalla debería ser más cauteloso con la sexta pero aplastarte aquí me dará una gran ventaja en las batallas venideras dijo el recién llegado saludos al emperador salvajemente bello los soldados de mira formaron filas por lo que pudo ver natch su ejército aún tenía superioridad numérica no son enemigos a los que podamos aplastar por la fuerza y menos aún al emperador salvajemente bello le dijo a nieve esa espada en su cintura es para ston caliver espada demoníaca del capitán de los jinetes del lobo blanco sogu de sigmus esa es la espada divina es bringer el emperador aún no había desenvainado su espada nos está subestimando pero dados los rumores sobre él no es ninguna sorpresa aún así es un demonio guapo tenía una complexión única de esas que sólo se dan en la transición de niño a joven adulto supongo que su complexión delgada también ayuda a preservar su juventud tenía la piel de porcelana aún más blanca y deslumbrante que la de nieve su mandíbula era delgada y sus ojos de un azul tan intenso que natch pensó que nunca llegaría a ver el fondo sus ojos almendrados tenían una cualidad mística y eran afilados sus labios parecían tan suaves que podrían haber sido esculpidos en piedra y cada mechón de su fino cabello brillaba como si hubiera sido moldeado en oro le colgaba en mechones a ambos lados de la cabeza y le llegaba hasta la cintura su postura era impecable grácil a todas las miradas su armadura era elegante y refinada con notas de blanco y un aire imperioso todo estaba en perfecta armonía había una autoridad serena y solemne en su aspecto aún así natch tenía dudas sobre el emperador de mira sólo tenía 20 años según los informes que sonaban casi admirativos cuando se pronunciaban en voz alta realmente puede lograrlo habitando un personaje así y a una edad tan temprana su voz sonaba elegante y clara mientras acariciaba los oídos de natch como el tintineo melódico de unas campanas también contenía una cucharada de dudosa indulgencia encantó un tipo de carisma hechizante sí como si intentara atraer a sus enemigos no vencerlos pensó natch un poco asustada seductor y misterioso con una belleza que trasciende el género una vena diabólica única que podría haberme llevado a aceptarlo como mujer me hace sentir mal pensar que hay tal abismo entre nosotros como hombres bastante oye ahí es donde se supone que debes negarlo pequeñas no lo siento es demasiado hermoso en carne y hueso supongo que la única que podría competir sería ser asain tal vez también la vi en persona una vez si no lo hubiera hecho creo que el emperador salvajemente bello me habría parado el corazón en el acto ni siquiera puedo decir si estás bromeando pero incluso a esta distancia es muy agradable a la vista pero como nuestras vidas están en peligro verdad no podemos pasar demasiado tiempo mirando al tipo todavía puedo matarlo es una pena pero puedo hacerlo así que ni siquiera pensaste en capturarlo pequeña nieve realmente eres aterradora pero natch desenvainó su pica y se preparó encima de su caballo este no es un enemigo con el que podamos arriesgarnos verdad no podemos dejarnos engañar por su belleza he oído que es el mejor espadachín de mira el emperador salvajemente bello arqueó un poco hacia un lado su esbelto cuello y se llevó una mano a la empuñadura de la espada tú deseas luchar conmigo interesado si confío bastante en mis propias habilidades quiero ver lo fuerte que es realmente el famoso emperador salvajemente bello natch sí pero quiénes son ese grupo desprende un hedor increíble bien entonces finalmente es hora de que a sahi chan y sus amigas suban al escenario era una chica joven de la misma edad que el emperador había otras chicas jóvenes con ella no se parecían en nada al resto de soldados de miran que los rodeaban hey hey a sahi como esos tipos de ahí parecen súper fuertes wow estoy seguro de que sin esa ma y el resto nos cubrirán está bien podemos hacerlo podemos te estás metiendo extrañamente en esto hoy a sahi y se supone que vas a hacer la pantomima de fumar y decir algo como es casi como si tu alma estuviera pidiendo ayuda a gritos o algo así un de acuerdo de todos modos realmente vamos a contar con sen sama de acuerdo a sin esa ma me o están todas mis chicas locas por ese tipo o qué para a sahi estás hablando de eso ahora dios mío quiero decir mira lo avergonzado que te estás poniendo a sahi san en serio nosotros o pie chan mi a eres tan miedoso pero ahora eres un niño tan capaz que apenas te reconozco junto a la que llamaban a sahi había una adorable joven de pecho grande a sahi se volvió y le pasó un brazo por el hombro vamos cobato chan lo haces por mí tu nueva habilidad única es súper aburrida pero la necesito ahora mismo eres súper súper importante para el grupo de a sahi ahora mismo casima cobato chan sé seguro haré lo que pueda hey hey no te rindas ahora ustedes tampoco ok a sahi llamó a las chicas a su alrededor como siempre os digo esto es para que podamos volver a casa a nuestro viejo mundo no es que me moleste esta desintoxicación digital pero hay todo tipo de cosas que no puedes conseguir aquí ahora lo veo empiezo a echar de menos nuestro viejo mundo vamos viajar es súper divertido y todo eso pero sólo es porque puedes volver a casa y darte cuenta de que es donde mejor te sientes no eso es todos somos aún tan jóvenes que nos quedan muchas cosas por hacer en el viejo mundo quiero volver sí sí estoy totalmente de acuerdo entonces hagamos esto quiero decir superamos esa terrible batalla en jonato no había oscuridad en los ojos de sahi su boca sonreía pero eso era todo vimos gente morir y cadáveres totalmente destrozados practicamos viendo todo tipo de cosas así que en cierto modo fue una suerte a sahi se llevó un dedo índice a los labios pero bueno lo único que hemos hecho es fabricar cadáveres no y entonces luchábamos contra monstruos las otras chicas se pusieron rígidas y tragaron saliva a sahi dio un rápido giro y de repente volvió a estar radiante y alegre sos sos me puse un poco serio no la seriedad no está de moda ahora así que bueno de todos modos está mirando hacia aquí a pesar de enfrentarse a toda la novena orden a sahi casi parecía no tener miedo esa expresión como una bestia cazando a su presa vamos a dar lo mejor de nosotros de acuerdo dijo practiquemos matando a algunas personas en la casa está totalmente dañada como nuestro protagonista bueno hasta acá llegó esa pequeña parte de la historia este capítulo pero vamos con más dentro de poco así que no dejen de estar al pendiente de la playlist porque en breve iniciamos con el tercer capítulo de este interesante volumen número 8 dicho esto nos vemos en el siguiente hasta luego cutamers